Muy buenas tardes, damos inicio a la conferencia de prensa de Carlos Vélez, comienza preguntando Maximiliano Cárdenas de Rincón del Bullas. Buenos días profesor, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias a usted. Todo muy bien. Profesor, mañana segundo partido de Copa Libertadores, un equipo que hizo un partido de alta intensidad contra Independiente del Valle, el tema de altura va afectando, tuvo un trabajo de regeneración el día posterior. ¿Cómo ha ido trabajando para que las jugadoras lleguen bien, lleguen sanas a este partido tan importante contra Libertadores? Lo que pasa es que es un trabajo multidisciplinario, nosotros vamos trabajando también en función de cada jugadora, nos van manifestando cuáles son sus inquietudes y nosotros vamos intentando también mejorar aquello. En cuanto al partido, sí, ha sido un desgaste importante para ellos porque consideremos que el partido les llovió bastante, un campo que estuvo muy pesado y probablemente a lo mejor la recuperación para ellos no va a ser completa. A nuestro beneficio va a ser un partido muy intenso, ellos van a intentar ganarnos para poder meterse nuevamente a la clasificación, a la segunda ronda, así que va a ser un partido muy entretenido. Continúa preguntando Daniel Alegría de La Magia Azul. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas a ver sus impresiones de este primer triunfo y en lo táctico, si quedó con un buen sabor de boca con esta manifestación en el medio del campo y también en la delantera, pasando a la línea del 2. Sí, quedé con una sensación muy, o sea, quedé con muy buenas sensaciones, siento que el 4-4-2 nos ayudó mucho, nos permitió tener un equipo muy compacto, los recorridos fueron súper naturales, fuimos capaces de atacar en muchas oportunidades el arco rival, le enfrentamos el mano a mano muchas veces al equipo rival, nuestras dos delanteras contra sus dos defensoras, sabíamos que era un equipo lineal, que también lo iban a lanzar largo, ese 4-4-2 con un rombo en el medio nos permitió que las segundas pelotas fueran, por lo general, de la Universidad de Chile, entonces, y que eso también, Yesenia López, que es una jugadora de excepción, que siempre lo digo, le permitió recibir en alturas más altas del campo de juego y pudimos ser un equipo mucho más profundo. A mi criterio, considero que podrían haber sido muchos más goles y que quedamos cortos con el 3-1, pero más allá del resultado, es importante ganar, eso reafirma la convicción y quedamos muy contentos con el desempeño. Y la importancia del primer gol, porque fue un primer tiempo difícil, se abre el marcador, y usted celebró muy desesperadamente, saber sus situaciones en ese momento, y cortito, lo segundo también, otro gol importante, la anotación de Dani Zamora, y regresa la confianza también de una goleadora que no estuvo presente en la libertad de anteriores. Bueno, con respecto a lo primero, lo grité porque me nació de esa manera, fue espontáneo, las emociones muchas veces uno no las maneja, la palabra gol o vivir el gol, hay que vivirlo como si fuera el último, así que nada, yo estoy muy contento porque pude celebrar, el cuerpo técnico pude celebrar, las jugadoras pude celebrar, eso reafirma, insisto, las convicciones, une mucho más al equipo, nos gusta que las jugadoras estén unidas, compenetradas sobre los objetivos que tenemos, y eso sin duda que a mí también me llena mucho orgullo como entrenador. Y no tan solo Sonia, o sea, no tan solo de la ANI me pone muy contento, sino que en general que nuestras jugadoras puedan convertir, porque nos estamos generando ocasiones de gol, eso habla muy bien del funcionamiento y lo que nuestro equipo provoca, así que, por supuesto que estoy muy contento con Daniela, con Yesenia y el otro gol de Rebeca, que fue una táctica fija bien provocada, así que nos quedamos muy contentos. Continúa preguntando Grace Néstano de Espíritu. Buenas tardes. Preguntarle el primer lugar por Rebeca, si está disponible para el partido mañana, y cuál fue en definitiva su situación médica, y también preguntarle por el cambio de cancha, que era un poco más pequeña, ¿no?, la independiente del Valle, ahora van a estar en una cancha que además tiene capacidad para más de 40.000 espectadores, pero que a niveles de dimensiones, que en general les favorecen, no sé si considera lo mismo con el tema de la altura también. Gracias por su pregunta. Lo primero, considerar que Rebeca está al 100% para mañana, eso también me puso muy contento, hoy día entrenó de muy buena manera, Rebeca tiene un nivel hoy día muy alto, considero que mañana tiene que ir de la partida, vamos a hacer alguna modificación en el sistema táctico, y eso también parte a raíz de que Rebeca parte mañana. Y con respecto al cambio de estadio, creo que es lo mejor, me gustó mucho el estadio Independiente del Valle, con instalaciones maravillosas, es un complejo hermoso, sin embargo, considero que para el mejor desarrollo y el cuidado de las deportistas, era inviable seguir jugando considerando las condiciones climáticas. Tenemos que pensar primero en la persona y luego en el desarrollo del campeonato. Y después, en segundo lugar, que la competencia ya se desvirtuaba, los partidos no se podían jugar, era totalmente insostenible, así que creo que han tomado una muy buena decisión, y espero que en el otro campo de juego, que es mucho más grande tal como dice usted, no nos favorezca, considerando que hemos hecho también una muy buena preparación, y creo que en el partido anterior, pese a que jugamos con las locales, que era un equipo muy poderoso, nos vimos muy bien físicamente, y eso me dejó también muy contento, porque el nivel creo que fue muy alto. Continúa preguntando Felipe Espinosa, de Radio Portales. Hola profesor Carlos, buenas tardes, un gusto en saludarlo. Hola igualmente, buenas tardes. Bueno profesor, ahora viene justamente como ya lo indicaban algunos esportivos del impeño, un rival paraguayo, cuyo ya cuenta con un antecedente, Universidad de Chile, con un triunfo ante un similar rival, el 2020 por 5 a 0. La pregunta más que más es cómo abordará este partido pensando más en un escenario futuro, que además de poder enfrentar a Palmeiras, un rival complicado, brasileño por lo demás, cabe la posibilidad de que Universidad de Chile en circunstancias clasifique segunda, y el rival que se le afrontaría en el otro grupo sería, o América de Cali, o Alianza Lima. Entonces, la duda más que nada cabe en el juego. ¿Irá con todo frente esportivo y línea en el ataque? ¿Será más pasivo? ¿O querrá confrontar todos estos partidos de la misma intensidad que pone Universidad de Chile, como cuando juega en el torneo local? Muchas gracias. A ver, nosotros no tenemos hoy día ninguna clasificación abrochada. Hay que salir con todas nuestras armas. Así hemos planificado el partido, así lo hemos preparado, así lo hemos entrenado. Así las jugadoras lo sienten. Así que mañana vamos a considerar el mejor once que nosotros tengamos, o que nosotros consideremos, para poder ganar a libertad al empeño. Eso es lo primero. Y con respecto a lo segundo, en función de lo que viene para el futuro, va a depender mucho de este partido. Si tenemos la suerte de ganar, que eso es lo que queremos, vamos a buscar los tres puntos que nos permitan abrochar a lo mejor la posible clasificación. En este campeonato, no sé si ustedes están al tanto de todo, pero las amarillas corren. Si te ponen dos amarillas, no puedes jugar cuarto de final. Entonces hay que hacer una planificación bien inteligente en función de los partidos que se nos van presentando. Pero el más importante es el de mañana, que es el que nosotros tenemos que ganar. Última pregunta, Paulina Cormejo, de Emisora Guyanguera. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Carlos, bueno, este rival, como lo dijo el colega anterior, usted lo conoce, estuvimos en la primera Copa Libertadores en Argentina, saben cómo es su táctica de juego. Pero ustedes como equipo, ¿saldrá a proponer o aguantar los primeros minutos? Creo que nuestro equipo siempre propone. Bueno, insisto, creo que lo dije en una respuesta anterior. Nosotros jugamos con el local, donde a lo mejor tienen, están aclimatizados a la atmósfera esta de soportar mayores exigencias físicas en función del oxígeno que hay. Nosotros creo que nos vimos bastante bien. Tenemos que ser inteligentes en el momento de la presión, de recuperar el balón y atacar el arco rival. Nosotros no vamos a especular, vamos a hacer un partido inteligente, insisto con esto, tenemos que saber cuándo presionar y cuándo ir hacia adelante y apretar el acelerador. Y para eso nos hemos preparado y espero que nos dé resultados, que nos permita tener los tres puntos para abrochar clasificación. Máxime, por lo tanto antes que te haga una pregunta. A mí igual me queda una pregunta, Javi. Bueno, Pauli, dale tú primero. Bueno, Carlos, para un torneo tan importante como la Copa Libertadores, según su juicio, ¿debería funcionar el VAR? Pensando en lo que pasó con Rebeca Fernández en el partido anterior. Sí, yo creo que sí. Una de mis jugadoras, a mi parecer, recibió una amarilla que no tiene ningún sentido, que fue la del minuto 89 de Fernanda Pinilla, donde siento que no toca al rival y le ponen una amarilla. Y a Rebeca me la sacan del partido. Y estábamos en duda hasta el día de hoy. Siento que es una herramienta que sin duda va a ayudar a mejorar al fútbol femenino y a las decisiones arbitrales. En estas circunstancias, lamentablemente, todavía no se puede, pero claramente me gustaría que pudieran estar. Profesor, respecto al medio campo del AU. Usted propuso cuatro volantes en el partido contra el independiente del Valle, posteriormente pasó a tres con una paloma más libre y con dos contra el suministro, Ana Gutiérrez y Llanca Groz. Sabiendo también que hay una jugadora como Gabriela Huerta, que está entrando muy bien al mismo tiempo. ¿Cómo usted está armando y cómo está preparando el partido contra Libertad del Impeño? Pensando en el medio campo, con tres jugadoras o con cuatro jugadoras. Estoy pensando en jugar un partido táctico, presionarlo en sectores de la cancha, considerando que, a lo menos, los últimos partidos de Libertad juegan con una línea de tres, con cinco jugadores en el medio y dos subidas. Nosotros queremos, más allá del sistema de juego, porque nosotros no queremos variar en nuestra forma de jugar. Queremos ser un equipo protagonista, tener el balón, ojalá la mayor cantidad de tiempo posible, ir a los espacios profundos y poder terminar las acciones. Eso. Y va... Para mí no es determinante el sistema, sino la forma de jugar. Y eso es lo que sí nosotros defendemos naturalmente. Bueno, así damos por finalizar la conferencia de Carlos Belli, en la previa de nuestro partido contra Libertad del Impeño. Muchas gracias a quienes participaron y se conectaron. Gracias.